En el Carranza jugaba el cambio y el pelarado Partido de alto riesgo, considerado dar el tanto a dos No vea la que se armó en el fondo norte, que papeleta Que no pasaban los cojos como llegaran con las muletas El Cádiz y el Río, o más malo es Pararon también a un negro y lo llevaron directo al foso Diciéndole que marcaban un burco muy sospechoso Oyeron a un jorobado y lo rajaron en un momento Para mirarle la parda por si llevaba la bomba adentro Al final un terrorista entró por la puerta nueve Y viendo jugar al Cádiz, coge nota y se conmueve Se fue diciendo que a este bastante tiene con lo que tiene Como soy un suelo, asfiro, solo busco en la mujer Pelo negro, su cormillo y muy blanquita de piel Que me muerda en el pregueso y que se agarre fuerte a él Y chupan que chupen bien Desde hace tiempo no tengo sexo con mi parienta El programa de la voz la tiene enganchada y no me echa cuenta Y cuando ve que le pego algún pildorazo vaya a la cama Me cambia siempre de tema y le suelta algo sobre el programa Y a la... ¡O más buena es! A quien le dije cariño, tenías el baile de la raconta No quiso porque pasaba Antonio José de Ronda Si le digo que esta noche le voy a hacer salto del armario Me dice Manolo Calla que no me entero si habla Rosario A noche estaba acostada con las callas de cubierta Metí la mano pavao, pensé que estaba despierta Y fue tocarle el botón y la ya de puta se dio la vuelta Como soy un suelo, asfiro, solo busco en la mujer Pelo negro, su cormillo y muy blanquita de piel Que me muerda en el pregueso y que se agarre fuerte a él Y chupan que chupen bien ¡Gracias!